¿Ya estás lista, hija? Sí, mamá. Ya terminé de arreglarme. Qué bueno, porque Frente está esperando para acompañarte a la secundaria. ¿Cómo me veo? Te ves preciosa, Perla. Pero sobre todo, te ves muy feliz. Es tan lindo, tan atento. Me siento muy protegida. Siento que vamos a estar así para siempre. Y a mí me da muchísima alegría verte contenta, porque el primer y gran amor de nuestra vida no se nos olvida nunca. Gracias por apoyarnos, mamá. Te quiero mucho. Y yo a ti te adoro, mi amor. Vámonos, corre. Es la primera vez que te animas a agarrarme la mano. Hace mucho que quería, Perla, y hoy ya no me pude aguantar las ganas. Qué bueno que te animaste. Antes de que lleguemos a la secu, hay algo que me gustaría darte. Mira, lo hice pensando en ti. Espero que te guste. ¡Guau! Son mis ojos. Que me deslumbraron desde el primer día en que te vi. Brillan como dos perlas. Tú siempre me dices cosas tan bonitas. Es la verdad. Tu mamá hizo muy bien en ponerte perla. El brillo de tus ojos es especial, como el de dos perlas. Tú haces que me brillan más. Perla, estoy enamorado de ti. Y nada me haría más feliz que... que fueras mi novia. Claro que quiero ser tu novia. Yo también estoy enamorada de ti. Voy a comprar unos chicles. Ok. ¿Qué ven? La foto que sacaron en el periódico del muertito y que se acaban de echar. A mí me dio cosa tanta sangre. Mejor ya no hay que verla. No me gusta. ¿Por qué eres un nienoso? Sí, y siempre que pasamos por aquí vemos estas fotos, te pones a temblar. Quítate. Le voy a tomar una foto para compartirla con los cuates del blog. Ya las compré. Te extraño, buen. Sí. Ya muy abrazaditos y toda la cosa. ¿A poco ya son novios? Sí, hace ratito le pedí y pues me aceptó. Esto tenemos que celebrarlo con una fiesta en mi casa. ¿No creen? Sí, es una super idea. Pero vamos platicando y caminando porque si no vamos a llegar tarde a clases. Sí. Oye, ¿y qué va a llevar los refrescos? Ay, pues mi papá. Sí, tu papá es súper buena onda. Siempre nos lleva cosas. Pues qué bueno que aceptaste, Efraín, mi amor. Es un buen muchacho y te quiero mucho. Todos en la SECO nos felicitaron. Aldo hasta puso su casa para una fiesta. ¿Aldo? Ese muchachito creo que no lo conozco, ¿verdad? Es de la bola, mamá. Bueno, ¿y su familia a qué se dedica? No vayas a empezar con tus preguntas, mamá. Mi amor, necesito saber a qué se dedica. Si es una familia honesta o no. Mamá, Aldo es mi amigo. Y si papá, no sé. Tal vez es licenciado, doctor. No tengo ni la menor idea. Bueno, es importante para saber si te dejo ir o no. No sé si así, ma. Ya tengo 12 años. Pero algo te puede pasar. No me va a pasar nada, mamá. Solo vamos los puros cuates. La fiesta es por Efraín y por mí. No los quiero quedar mal. Bueno, está bien. Puedes ir a la dichosa fiesta. Eres la número uno, mamá. Vengo bien cansado. Varios locatarios se quisieron apretar con lo de la cuota de protección. Tuve que echarme a algunos directamente al otro mundo. Pásame una cerveza bien muerta. Órale, pa. Tu pistola está bien chida. Es casi como la acusa el amo de los aires en la serie que veo. Y aquí tu padre ya está en tratos para que me asciendan. Vas a ver que voy a ser como ese narco que ves en la tele, campeón, que tanto te gusta. Sí, pa. Y en una de esas, a lo mejor ahorita es en tu propia serie. Qué chido. ¿Y te pones a calentar la cena para que nos sirvas? Órale, pa. Si que hablas como los de las series. guau, te quedan demasiado bonitos los dibujos de mis ojos. Pero no tan bonitos como los que me inspiran, porque esos tienen un brillo muy especial, que es difícil de igualar. Te quiero mucho. Esta semana que llevamos de novios ha sido increíble. Y así será siempre, porque no quiero pasar ni un día sin verme reflejado en las dos perlas de tus ojos. Está bien chido el video que subieron al blog. Sí, la neta es que el hijo de la muñeca se la pasa a todo dar. Ay, a mí no me gustó. Ay, no digas tarugada, César. Sí, ha de ser bien padre tener todo ese dinero. Ropa de marca, joyas, autos de lujo y todas las chavas que uno quiera. Ey, 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 a mí ni me mire. Sé que yo voy a ser de las que mandan, no de las que obedecen. Órale, hablaste como la de la serie. Es que es una fregona, no me la pierdo. Ya llegamos. Qué bueno, para ayer no se le seco. No se les vaya a olvidar que hoy en la noche es la fiesta de mi casa. Vámonos. Pero el video estaba increíble. Oigan, chavos, como que la fiesta se está poniendo aguada. ¿No creen? Sí. ¿Y si jugamos a que somos narcos? Sí. Como en las series y en las películas que vemos, yo quiero jugar a que soy la reina del Pacífico. Si tú eres la del Pacífico, yo voy a ser la del sur. ¿Y quién va a ser el secuestrado? ¡Que sea César! Ay, no, yo no quiero jugar. Es que a mí me da miedo. Pues mejor. Así te ibas a asustar como si de verdad te estuviéramos secuestrando. No, no, a mí tampoco me parece que sea César. Ya déjalo. Es puro cotorreo. Bueno, ya, ¿cómo van? Agárralo. No, 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 fúldenme. ¡Fúldenme! Amárrenlo, porque hay que dar la orden de que nadie se mete con la reina del Pacífico. Que no quiero. Voy por la pistola. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Bájala antes de que se te escape un tiro. No pasa nada, Efraín. La pistola es de mi papá. O sea, ¿qué se dedica? Trabaja protegiendo gente. ¿Como un guarurá? Algo así. Yo creo que ya estoy listo para las grandes ligas, patrón. Todos se quieren vicar las trancas, Rodolfo. Pero no cualquiera. Eso nada más lo decido yo, ¿eh? ¿Qué quieres, bengala? Eres un imbécil. Te dejé precisamente para que cuidaras que no hicieran ninguna tarugada. ¿Pero qué? ¿Qué hago, patrón? Que los muchachos avienten el cuerpo al barranco. Y tú tráeme en este momento para acá a mi hijo y a todos sus amigos. ¡De volada! Mi hijo metió las cuatro. Y no sé cómo le voy a hacer para que no le pase nada. Tú quieres un ascenso de puesto, ¿no? Y yo no sé si estás listo para resolver una crisis. ¡Faviola! ¡Hija! ¡Faviola! ¡Ya deja de gritar! Marisela, en esta casa no hay nadie. Adentro todo está oscuro. Ni se escucha ruido de una fiesta. Algo le ocurrió, Fabiola. No es normal que no me conteste el celular. Le he marcado un montón de veces. A lo mejor no se ha dado cuenta de tus llamadas perdidas. ¡Ni de tus mensajes! Claro que no, Vicente. Fabiola se la pasa pegada al celular. No pasan cinco minutos sin que lo revisen. Y tampoco me digas que se le acabó la pila porque jamás se sale de la casa sin cargarlo al cien, por Dios. Pues ya no tenemos a dónde más ir a buscarla. ¡Hija! La policía tiene que ayudarnos para saber en dónde está. Es menor de edad, tiene que buscarla inmediatamente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hiciste, baboso? ¿Cómo se te ocurrió matar a uno de tus amigos? No se me ocurrió. Yo no quería que César se muriera. Estábamos jugando el secuestro. Pensé que la pistola no tenía balas. ¡Eres un bruto! Vas a tener que ocultar a tu hijo, Rodolfo, y desaparecer a los demás antes de que la ola se haga más grande y llames la atención de los tiras. Sí, patrón. Como usted diga. Pero no va a ser gratis, ¿eh? Estamos aquí para negociar y tú quieres quedar bien conmigo para ser promovido, ¿no? Así es, patrón. Usted nada más diga que quiere y yo se lo doy. Quiero que me regales a esa niña. No. No, por favor, no. Desde que la vi, me cuadró y la quiero. ¡No se te va a tocar a Perla! Vengala. Entrégasela al patrón. Sí, patrón. No. Dince, recibe la. ¡No, no! ¡Déjenme! ¡No se la lleven! ¡Déjenme, por favor! ¡Por favor, no se la lleven! ¡No! Eres un bombón. Tienes unos ojos que me fascinan. Desde este momento eres mío. Sí. Vente con la chamaca. No digámosle. ¡No! ¡Déjenla! ¡Por favor, no se la lleven! ¡Perla! 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 Aunque quisieron jugar al secuestro, se sintieron con los suficientes para ser parte de este negocio. No, solo nos queríamos divertir. No vamos a decir nada. Deje que nos vayamos. ¡Policía federal! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Baje el arma! ¡Baje, detente! ¡Baje el arma! ¡Que bajas el arma! ¡Pon en el suelo! Rodolfo Osuna, quedas detenido por los delitos de extorsión y delincuencia organizada. ¡Llévenselos! ¡Muévete! 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 mucho miedo. Pensé que me iban a matar. Ya estás a salvo con nosotros, hija. No sufras más. Gracias a que tus papás nos dieron tu número de teléfono fue que pudimos ubicar tu celular vía GPS y encontrarlos. Tienen que refundir a esa gente en la cárcel. Agente García. Rodolfo y su banda serán condenados y Aldo enviado a una dependencia de lo familiar. Porque el ambiente en el que estaba creciendo no es considerado apto. Además, no puede ser juzgado penalmente por su edad. ¡Pero mató a César! Así es, pero no en plena conciencia de lo que hacía. Afortunadamente rescatamos el cuerpo de César para entregarlo a sus familiares. Igual que el resto de sus compañeros. ¡Pero no rescataron a Perla! ¡Se la llevó otro hombre! ¿Sabes el nombre? No, el papá de Aldo solo le decía patrón. Por favor, agente. Tienen que rescatar a mi hija. Vamos a trabajar en su búsqueda, señora, pero es un caso difícil. La menor ya debe estar en manos del crimen organizado y seguramente la van a utilizar para prostituirse. Él no puede llevar mucho tiempo para que la salvemos de ese mundo. ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, por favor! Pregúntenle al papá de Aldo. Él les tiene que confesar quién se la llevó. Ninguno va a hablar para no poner en riesgo su vida aún estando en la cárcel. ¡No puede dejar que lastimen a Perla! ¡La tienen que rescatar! ¿Y cómo te llamas? Enfreno. Ah, entonces, ¿vienes a estrenarte conmigo? No, no, mira, te voy a pagar el dinero completo, pero lo que quiero es que platiquemos. Ah, eres de esos. En realidad, lo que quiero es preguntarte por ella. Hace seis años que se la llevaron y presuntamente la metieron a este mundo. ¿Recuerdas si la has visto? No, no recuerdo haber visto a esta niña. Ok, esta es una proyección de cómo se vería actualmente. Tendría 18 años y tiene un brillo muy especial en sus ojos. ¿La conoces? No. Lo siento. No la he visto por aquí. ¿Sabes? Te dejo la proyección por si llegas a verla, me avises, ¿ok? Y en la parte de atrás de la hoja está mi teléfono. Y te voy a pagar para que digas que entre nosotros pasó lo que tenía que pasar y no tengamos bronca, ¿no? Señora Carolina, ¿qué hace aquí? Yo también ando buscando a mi hija en estos lugares, Efren. No debería estar exponiéndose. No me importa. Han pasado seis años y no sé nada de mi perla. Tengo que hacer lo que sea para encontrarla. O si tenga que irme a cualquier prostíbulo que exista, no voy a dejar de buscarla. Ni yo tampoco, señora. Pero vamos, me llevo a su casa, ¿sí? Pensé que no te ibas a levantar. Anoche llegaste muy tarde. No sé, madre, pero por nada faltan mis clases. Ya no quiero que te metas a esos lugares, hijo. Son peligrosos. No te preocupes, jefa. Me estoy preparando en la Academia Policía Federal precisamente para que no me pase nada y así poder encontrar a Perla. Ya mejor deberías olvidarte de esa niña y enamorarte de otra. No, ma. No, yo no voy a dejar de buscarla hasta poder replicarme en sus ojos brillantes como dos perlas. Así concluimos la clase. Pueden retirarse. Efraín, quédate un momento, quiero hablar contigo. Eres uno de los mejores alumnos y es por eso que me preocupo por ti, por lo que haces en tu tiempo libre. Ya me enteré que te vas a meter a los prostíbulos. Discúlpeme, pero lo que yo haga con mi tiempo libre es asunto mío. No seas bruto. No te lo pregunto queriendo saber si tienes relaciones o no, sino porque sé perfectamente que lo haces porque andas buscando a la niña que se llevaron hace años. Esa fue la misión que me trajo la Academia de Policía. Te estás metiendo en terrenos para los que apenas te estás preparando. Por eso te prohíbo que continúes. Lo siento, pero no voy a dejar de buscarla. Puedes entorpecer las averiguaciones de la agente García. No lo haré. Cuando me entere de algo, se lo informaré a la agente, pero no voy a abandonar la búsqueda de perla. Téngalo por seguro. Con permiso. Tienes unos ojos que me fascinan y desde este momento eres mi... que me mandaba por desplomar, de palomita. ¿Qué esperas? из checó a la base. Más esperando. Más esperando. ¡Mas esperando! ¡Mas esperando! ¡Policía Maderal! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Bájale! ¡Al suelo! Joel Madrigal, quedas detenido por delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico. ¡Llévenselo! Dime dónde tienes a esta niña que te llevaste hace seis años. ¡Sepa! ¡Ahora, o aquí mismo te enfrías, ¿entendiste? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Siéntate, siéntate! ¿No tienes excavatoria, Joel? Es mejor que declares lo que se te pregunta. La verdad, la llevé, no la olvidaré nunca. Tenía unos ojos chulos de bonitos. Pero cuando me aburrí de ella, pues la vendí. ¿A quién se la vendiste? No te acuerdo. Son tantas las regenteadoras de niñas que ya ni me acuerdo cuál fue la que me pagó por ella. ¡No es cierto! ¡Dé la maldita! ¡Álmate! ¡Álmate! No piores las cosas. ¡No piores las cosas! Acércate. Mira, Lince, están interrogando a Joel y si vengo es para pedirte algo. Si me dices lo que quiero saber, yo consigo que sea un atenante en tu proceso. No voy a lajar sobre la organización. No me vayan a suicidar. No, 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 no. Quiero otra cosa mucho más sencilla. ¿La recuerdas? Sí. Era la favorita de mi patrona hasta que se aburrió y la votó. ¿Tú solo tienes que decirme quién se le entregó? Nadie va a saber qué me dijiste. Es tan poquita cosa. Además, ya le interesa a tu patrón. Pero tú sí vas a recibir el beneficio, ¿eh? Si es solo eso lo que quieres saber, está bien. Se la vendieron a Palmira Zavala, la dueña del Molino Rojo. Ven, carnal. selena. Se le haPPo el movimiento, ¿qué es lo que más se llenática? No. Sí. Sí. ¡Gracias!